Yo soy Rick Elmas, Rick de todos y el día de hoy te traigo un video super interesante donde vamos a hablar acerca de las tarjetas de memoria. Si así es, efectivamente las tarjetas de memoria es una de las cosas que nosotros los creadores de contenido la usamos diariamente y la verdad es que muchas veces no conocemos lo importante, entonces te voy a contar muy rápidamente cómo funcionan estas cosas. Muy bien, vamos, aquí yo tengo pues un poco de memorias y voy a ir empezando por la peor de todas, que en su momento debió haber sido la mejor. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues la tecnología avanza demasiado rápido y es importante que nosotros conozcamos el material con el que estamos trabajando. Procuremos siempre mantenernos en la medida de lo posible, lo más actualizados posibles. Bien, como pueden ustedes observar, esta es una memoria de 32 GB, pero de 48 MB de escritura. ¿A qué me refiero con esto? Todas, absolutamente todas las tarjetas van a traer esa información. Entonces, se los voy a mostrar en pantalla grande, pero por si acaso aquí lo tienen. Ustedes pueden observar de este lado, 128 GB de almacenamiento, velocidad de 160 y velocidad de 90. Obviamente, estas dos velocidades están dadas en MB por segundos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver. Lectura, 160 MB por segundo. Escritura, 90 MB por segundo. Y si ustedes se pueden dar cuenta, les voy a volver a acercar, pero fíjense en la parte chiquita, en la tarjeta de memoria como tal, no en el estuche. Esta información, y espero poder hacer zoom lo mejor que pueda, esta información no está escrita en la tarjeta. Esta información muchas veces solo viene en el cartón, en la caja donde la estamos comprando. Y es información que realmente es súper, súper importante y súper útil. ¿A qué me refiero con esto? A ver, como les decía, esta tiene 48 MB sobre segundo, 48 MB por segundo, pero ¿de qué? ¿De escritura o de lectura? No tengo ni la más mínima idea. ¿Por qué? Porque no lo dice aquí. A pesar de ser una clase 10, que lo trae aquí al ladito, pues, para ustedes, a su derecha de los 32 GB. Ahí hay un 10 pequeño. Y ese 10 nos dice que es una clase 10. Sí, la mejor clase de tarjetas de CD definitivamente, pero no es suficiente, porque 48 MB por segundo no alcanza a hacer las cosas que nosotros queremos hacer. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy desarmando un estuche. Este era un estuche de una tarjeta Samsung, muy buena, de 64 GB, muy buena. Sin embargo, aquí tengo una mini, ya se los voy a mostrar en este instante, pero tiene 64 GB de memoria. Es una Kingston, clase 10 U1. ¿A qué me refiero con esto? Pues, ay, mírenla, a ver si es que se puede. Porque es muy, muy, muy pequeño. Creo que sí. Bien. Después de clase 10, empiezan a diferenciarse por U1, U2, U3. Entonces, evidentemente, mientras más grande sea la U, es una mejor tarjeta de memoria. Pero como pueden observar, tampoco me dice qué velocidad de lectura y de escritura tiene. Vamos por otra. Este es un estuche de una Kingston común y silvestre. Evidentemente, en los estuches no va a haber la información. Tengo aquí una pequeña, una memoria micro SD, que igual dice que son 64 GB, es de una clase 10. SanDisk es la marca, pero igual, de la misma manera, tampoco me dice la información. Entonces, ¿qué pasa con esto? Primero entendamos una cosa interesante. La velocidad de escritura y la velocidad de lectura son cosas distintas. Cuando uno hace velocidad de escritura, significa, por ejemplo, en este momento yo estoy grabando un video y este video se está grabando en la memoria. A ver, agarremos una memoria. Tengo por acá mi video que se está grabando en la cámara y lo que hace la cámara cada vez que nosotros introducimos esto, lo que estamos grabando en el video lo está grabando directamente aquí. ¿De acuerdo? O en el caso de unas fotos, lo está grabando en la memoria. Esa es la velocidad de escritura. La velocidad de lectura podría verse más importante en un ordenador, en un computador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros metemos la tarjeta en el computador, simplemente es la velocidad con la que nuestro computador alcanza a leer la información de la tarjeta. En la cámara también. En la cámara también funciona o en el celular también funciona de la misma manera. Cuando nosotros le damos a preview para poder mirar qué es lo que hicimos, la foto o el video, qué es lo que hicimos. Y si le ponemos play, por ejemplo, un video en cámara, lo está leyendo desde acá. Entonces ahí está la velocidad de lectura. Quedó claro lectura y escritura. ¿Verdad? Como pueden observar, todas estas memorias sé que son buenas, sé que esta es la peor porque es bastante antigua, pero sin embargo no me da una mayor información acerca de lo que estoy haciendo. Esta es una de las buenas. Esta tiene 170 megabytes. ¿Y cómo saber si es de escritura o de lectura? Bueno, yo les comento un poco. Primero es una SanDisk, al igual que la que tenemos acá, es una SanDisk. 128 gigabytes, igual que esta, 128 gigabytes. Esta es una variante de una Extreme Pro. Esa es la variante. Además de la marca, el modelo, llamémoslo, es una Extreme Pro. Entonces, ¿qué pasa con esta? Es una U3 clase 10. Es de las mejores tarjetas que hay en este momento. Muy costosa, muy costosa. 170 megabytes, como ven, es incluso más poderosa que la de acá. Esa dice 160 megabytes, pero ¿de qué? De lectura, ¿ya? Por lo tanto, esta de aquí debe tener alrededor de 90 o 100 megabytes por segundo de escritura. Muy buena memoria. Es una de las que tengo ahí en la cámara puesta. Pero volvamos al punto de esto de acá, porque es lo que me interesa que ustedes comprendan. Esta información solamente está en la caja, como les decía. Sacamos esto y se acabó la información. La perdimos para siempre. ¿Qué vamos a ver? Nada. Ahora, entonces, yo tengo por aquí, por ejemplo, por ejemplo, en esta de aquí. Si ustedes pueden observar, ahí está escrito 68, 64, perdón, gigabytes de arriba. Y ahí dice Phantom Pro versión 2.0. Ya, entonces, sería bueno que ustedes puedan hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, tener una tarjeta, le escriben las características y así no la pierden. Y así ya no importa el cartón, porque evidentemente quién va a estar guardando en el cartón nuevamente las memorias. Y esa es otra cosa muy interesante y por eso tengo aquí esto. Estas son dos tapitas de lente, ¿ya? De un lente X común y silvestre. ¿Qué pasa con esto? Yo uso esto para guardar aquí mis tarjetas de memoria. Me parece una forma, una forma muy interesante de guardar las tarjetas. No se van a caer, no se van a perder y sé que siempre van a estar aquí. Entonces, termina siendo bastante útil. Bueno, como les decía, entonces sigamos mirando. Por lo general en las tarjetas hay información útil. En este caso nos está diciendo en la parte de aquí arriba, que es una, aquí arriba, que es una U3. Es apta para video en 4K, ¿ya? Creo que son de las cosas importantes que nos pueden ofrecer esto, ¿ya? En la parte de atrás tenemos otra información que se las voy a leer porque está muy chiquitito. Y entonces nos dice que son 128 GB la capacidad que tiene esta tarjeta. En video 4K nos dice que eso son aproximadamente 320 minutos de video. En fotos de 12 megapíxeles, JPG, en un archivo más o menos de 4.5 MB cada una. O sea, en esa característica de imagen, 800 fotos. ¡Wow! Muy poquito. Muy poquito. En cuanto a canciones, no sé por qué nos pone canciones, pero en todo caso en canciones nos dice que, tomando en cuenta que cada canción pese alrededor de 3.5 MB nos da para 1040 canciones. Entonces, 320 minutos de video en 4K más 800 fotos y más 1040 canciones es un aproximado de lo que nosotros podríamos tener en esta memoria. Bien, un video corto, importante, la verdad es que me parece que es algo útil. Traten siempre de verificar, como les decía, clase 10 en primer lugar. En segundo lugar, que sea una U1 al menos. Si pueden conseguir U2 o U3, muchísimo mejor. Siempre, mientras más alto el valor de U, va a ser mucho mejor. Mientras más alto el valor de la clase, que bueno, por lo general ahora todas son clase 10, pero va a estar mucho mejor. Bueno, depende de lo que les interese, si es que necesitan una micro SD o una SD normal. Este es solamente el estuche. Pero podría ser como en el caso de algunos drones que son muy pequeños, piden una micro SD. En el caso de las cámaras, una SD normal. Mi recomendación, utilicen la que corresponde para cada cosa. Si los estuches se pueden dañar y demás de cosas, entonces creo que es más efectivo que para una cámara que pide una SD normal, compren una SD normal y se la pongan. Me parece la cosa más mejor que se puede hacer. Bien, entonces les veo en un próximo video y eso ha sido todo por hoy. No se olviden de suscribirse. Si están en TikTok, por este lado, le den al corazoncito en ese más, que tendremos más contenido rápido. Si contenido rápido como este. Y si están en YouTube, no se olviden de conseguirme. Si están en YouTube, no se olviden de seguirme también. Suscríbanse para más contenido como estos. Cosas importantes. Entonces, déjenme en la caja de los comentarios si ustedes conocen la marca de Sandisk o cuál otra marca de tarjetas de SD están utilizando ustedes. Me interesaría mucho escucharlos, leerlos, leerlos, leerlos. Y también pueden encontrarme en mi Instagram como Ricardo Béjar, todo seguido, Ricardo con doble C. Y nos estaremos mirando en un próximo, próximo video. Pórtense mal, nieguenlo todo y hasta mañana. Sean felices. Eso no funcionó como lo esperaba. Adiós. Puedo lanzarles esta también, pero no me siento muy seguro y confiado de eso. Adiós.